Esta canción lleva por título La Suegra Lo nuevo, nuevo Lo más reciente de los reggae, reggae del saxo caledero Los verdaderos son médicos campesinos de Ale, Isabira y Dulce González Primicia Y esta es una Primicia Una primicia Éxito asegurado para el Perú y el mundo Y llegaron los auténticos campesinos del Perú No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja noche es su madre Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja noche es su 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 madre No puedo amarte Esa vieja noche es su madre 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 Y para todas las hermanas del Perú y el mundo entero No puedo amarte No puedo olvidarte, pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja noche es su madre Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja noche es su madre Y nos vamos recorriendo por todo el melú Gracias a ti mi Dios Gracias a ti mi Dios ¡Campesinos del Perú! Gracias a ti mi Dios